Estamos contentos porque la cuarta transformación de nuestro país se está reflejando con obras como estas y estamos estirando el dinero, señor. En el DIF se están dando toda la rehabilitación, el tratamiento, la ayuda, medicamentos hasta de enfermedades que son muy raras, extrañas. Y antes no teníamos este tipo de medicamentos. Hoy invertimos en eso porque es muy importante salvar las vidas. También quiero decirles, están al servicio de la salud, de la seguridad pública y también de la protección civil todas las aeronaves del estado de Chiapas, los aviones y los helicópteros.